Como medida de prevención, la Alcaldía Municipal de Vinto puso en funcionamiento este lunes seis cámaras de desinfección peatonal ubicados en lugares estratégicos de alto tráfico para evitar la propagación del COVID-19. Por ello, las personas que transiten por lugares céntricos del municipio obligatoriamente deberán pasar por estas cámaras de desinfección. Hemos puesto en el mercado, estamos poniendo en los hospitales, en la policía, también estamos poniendo en la puerta de la Alcaldía para que, bueno, pues si tenemos que seguir implementando, lo vamos a hacer y todas las medidas de bioseguridad que sean necesarias nosotros vamos a poder implementarlas. El gobierno municipal anunció que se reforzarán las tareas de prevención contra el coronavirus. Y tenemos también otra reunión coordinada con los diferentes alcaldes del eje metropolitano para unificar esfuerzos para poder hacerle frente a este mal. Estas cámaras utilizan concentraciones al 70% de alcohol, entre otras soluciones para desinfectar y brindar mayor seguridad sanitaria a las personas que quieran ingresar a realizar sus compras u otras actividades. Gracias. 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 Gracias.